Buenas tardes amigos nos encontramos en casa y hoy os voy a hacer un pequeño tutorial sobre un aparejo para pescar calamares desde embarcación vale esto solo es para embarcación no lo probar en zonas portuarias porque vais a perder muchos x vale bueno como digo para embarcación vamos a hacer un aparejo y ahora os voy a enseñar aquí delante los materiales que vais a necesitar que no son mucha cosa pero que van a ser eficaces vale así que sin más vamos para adelante bueno pues ya estamos aquí delante ahora os voy a enseñar lo que vais a necesitar pues para pescar desde embarcación vale no sé si lo vais a apreciar bien aquí aquí tengo un cacho de nylon se ve por aquí de unos 80 centímetros bien vais a necesitar unos topes lo podéis hacer los topes vuestros mismos pero en este caso como los tenemos aquí los vamos a usar aquí luego vais a necesitar los giratorios y en este caso pues estas grapas vale las grapas y como veis ahí aquí lo que vamos a hacer antes de empezar con con el nylon que ya me cayó por aquí abajo cosas que pasan en el directo que hago en la leche bien lo vamos a poner ahí perdón vamos a abrir el la grapa vale abrimos la grapa y metemos como veis el merillón o la chile merillón aquí luego volvemos a cerrarlo son un poco difíciles de cerrar porque al estar tan nuevos bueno y lo metemos aquí atrás vale como veis está aquí detrás y ahora lo que hacemos es ahí pues nada no quiere cerrar ahora vale lo dejamos como está ahí lo veis justo ahí y en el otro le hacemos lo mismo hay varios para hacer pero para este caso vamos a usar este ahora lo que hacemos es lo mismo abrirlos meterle el giratorio lo metemos aquí bien y volvemos a cerrarlo este fue bien tiramos así para atrás y nos quedaría de esta forma vale bien luego vamos a necesitar pues unas perlas vale tenemos aquí unas perlitas y es las que vamos a poner bien como ponemos esto y también claro normal que se me olvidaba el plomo en este caso yo para hacer este vídeo es el único que tengo aquí es de 100 gramos pero con 50 o 60 gramos os debía de llegar vale si no reventa es la caña bueno pues ahora vamos a empezar a hacerlo y claro normalmente dos poteras yo en mi caso como no tengo esas totos subte que son pequeñas que son de de silicona me parecen son muy blandas pues para hacer el vídeo pues pongo una de éstas que es el plomo invertido eso plomo dentro y ponemos una de tele vale bueno pues ahora lo que hacemos es ponemos el el que aquí no se ve nada madre mía cosas que hay que abrirlo aquí que esto al no tener mucho uso tenéis que perdonar voy a cortar aquí un momento bueno pues ya estoy aquí otra vez con vosotros perdonad por el corte porque esto es lo que suele pasar bueno pues ahora os voy a enseñar ya he abierto un poquito aquí el ojal para poder sacar la cosa bueno pues lo que hacemos es meter el nylon por aquí vale tiramos un poquito y pasamos vale cogemos y pasamos el primero lo veis ahí tiramos para atrás luego lo que hacemos es pasar una perla vale y pasamos la perla para atrás luego se puede hacer de dos maneras vale yo en mi caso aquí me gusta mejor llevar el enmerillón de esta forma vale sin hacerle una una gameta más larga o tal yo lo llevo siempre casi pegado cuando voy en embarcación entonces lo que hacemos es pasarlo por aquí vale y como veis como va quedando vale a ver si se aprecia ahí ahí ahora lo que vamos a hacer es meterle otra perla vale pues para que no haga no se no se fastidie vale cuando está tocando y eso le metemos otra perla y veis como queda vale y ahora le vamos a meter otro tope a ver si no se me cerró por aquí pues tengo otro abierto me da igual vamos a ir por este a ver si se ve que se me cierra la cámara ahí bien pues ahora tengo que sacarlo todo otra vez hay que el lío se me mete aquí esto y ahora lo mismo tiramos por él y lo metemos dentro y ahora veis como va a quedar vale tenemos el tope lo podemos mover pues a la distancia que queráis y esto se va a mover pues así sólo va a llegar hasta el tope si movemos más los topes los abrimos más más se va a mover el leí ahora lo vamos a meter atrás porque aquí vamos a meter otro más lo vamos a meter hasta más o menos aquí así ahora otra vez lo mismo vamos a hacer un tope tengo aquí una aguja como veis que es la que es la que me va a ayudar pues abrir esto un poco y vamos a meter pues la línea otra vez por aquí y metemos el tope tope para adentro nos había dicho vamos a meter una perla y le vamos a meter el giratorio que ya tenemos aquí preparado vamos a meterlo aquí y para atrás y otra vez otra perla y otro tope a ver dónde está este abierto este está ahí y vamos a meter otro tope para dentro bien pues ahora ya tenemos las tres las dos metidas y vamos a mirar aquí bien como veis a ver si se aprecia aquí que yo con la cámara que se me apaga no veo bien todo uno lo tenemos aquí y el otro esta distancia vale ahora lo que hacemos es pues meterle el plomo lo que hacemos es meterlo por aquí y la típica pues se le puede meter un emirillón más grande yo no lo tengo así que vamos a hacerle el típico nudo cogemos así los dedos aquí así al medio y le damos unas cuantas vueltas vale metemos por aquí y tiramos ya os quedaría el nudo hecho bueno pues cómo meter los x vale como yo nos dije no tengo otros x aquí pues lo que podemos hacer es meterle abajo el más pesado en este caso que sería el dtd lo que tenemos aquí y aquí meteríamos pues que sería el soft meteríamos este de david y luego buscáis ya cada uno cuando lo tenga hecho pues busca la la distancia que quiere para ponerlo vale como veis esto quedaría a ver si se ve quedaría así aquí bueno aquí aquí vale quedaría de esta forma a ver si puedo aquí levantaros la a ver cómo está esto bueno no tengo otra posibilidad de enseñarlos vale como veis aquí este quedaría aquí arriba y el otro que quedaría por la parte de abajo vale podemos tener una distancia como veis aquí a mejor de unos 30 a 40 centímetros tranquilamente vale bueno como habéis visto no lo puedo hacer de otra manera no tengo espacio suficiente aquí aquí se me lía todo seguido pero bueno os lo muestro aquí delante a ver si se ve mejor vale suele salir siempre cosas raras aquí ya veis que aquí se me lía la potera porque esto está ya os digo madre mía una que no tengo sitio aquí vale por eso está todo así como está pero bueno para enseñaros yo pienso que es suficiente vale vale a ver veis cómo está esta quedaría aquí abajo y la otra quedaría un poquito más arriba ya os digo no os hace falta pues ponerle una gameta más larga porque ya veis que tiene juego suficiente vale vale sube y baja hasta donde tenéis el tope el tope el tope lo bajáis más va a sólo subir y bajar hasta aquí lo que digo y el de abajo igual lo podéis bajar más o subir más o tenerlo más cerca eso ya depende de vosotros como pescáis vale y como veis la distancia del plomo más o menos aquí para arriba tengo sitio así que lo que hago es pues subirlo más pues como digo este lo vamos a probar en cuanto vayamos a embarcación ya me queda tal como está así que lo que hago es subirlo más un poco rompo el móvil pues ya veis cómo está espero que os haya gustado esta información la cámara me fastidia mucho para grabar porque no me estoy viendo ahora mismo se recalienta mucho desde DJI me dicen que es normal pero pero bueno es lo que hay hay que aguantarse a lo que hay y ya veremos lo que hay en próximo año habrá novedades como digo habrá novedades bueno pues nada vamos a ir a al sorteo ahora vamos a ir ahora al sorteo y vamos a ver quién quién se lleva pues elegí este de adriano vale así que sin más ahora nos vamos para adelante hasta ahora encontramos aquí en la página de sorteados puntocom y vamos a elegir ganador entre los comentarios todos que se hicieron en el vídeo de pescando calamares con mucho viento salseiro comentaros saludos desde coruña bueno yo para que no se rompa el tentáculo del calamar regulo el freno flojo y cuando tengo clavado aprieto para poder arrastrarlo si el problema como dijo ya había contestado problema meu es el carrete que teño pues que me quedo a mar entonces está un poco así fastidiado hasta o ano que pueda comprar un pues entonces tengo que seguir con lo que tengo así que así que enhorabuena a salseiro nos vemos en la pantalla del diante ahora bueno pues como habéis visto el resultado del ganador de este egia artesano que es por parte de adrián potaras un saludo para él y también para packing y ahí no hay que se mejore y y los demás colaboradores próximamente voy a hacer un vídeo sobre los colaboradores y todas sus poteras personalmente las que tengo vale y hablar un poquito de ellos que se lo merecen eh perdón como digo el ganador es salseiro por el comentario saludo desde la coruña yo para que no se rompa el tentáculo del calamar regulo el freno y cuando lo tengo clavado lo aprieto para poder arrastrarlo como dije en su momento yo no tengo otro carrete ahora y este que tengo es un 2500 es un buen carrete en su momento pero me cayó al agua y está algo tocado bueno eh como digo enhorabuena al salseiro de la coruña y próximamente está allá atrás por algún sitio anda vamos a hacer el sorteo de los 2300 me parece que os había dicho en instagram si vamos a hacer el sorteo de los 2300 y vamos a sortear eh el banner el banner de mucha tinta 2 ahora si lo tengo que coger si no que sería este banner vale a ver como se desata que se lo llevará uno de vosotros vamos a ver aquí a ver si se ve bien a ver tenemos aquí este bastante grande pero bueno con todo ahí vale pues lo que os digo ese banner se lo va a llevar pues uno de vosotros que hagan su comentario en el vídeo que yo vaya a subir vale pues para dejar vuestro comentario para poder adquirir pues este premio eh más no tengo mucho más que deciros eh seguramente a próximo para el próximo año seguramente que tengamos un nuevo colaborador de momento no voy a decir nada porque tampoco está fijo la cosa y vendrán cosas nuevas ya que yo después al estado operado voy a deliriar mucho la cabeza darle muchas vueltas eh lo que se puede hacer nuevo y y a ver que que pasa así que ahora sin más de verdad gracias por por todo por estar ahí por por aguantarme ya veis que los shorts que estoy subiendo no tienen nada que ver con la pesca vale pero lo estoy subiendo porque sé que pues que hay gente que sí le gusta esas cosas así que por eso la subo eh aparte me da más visualizaciones al canal y el canal eh pues la gente lo va a ver más y se suscribe más gente y le gusta más gente claro como digo va a haber cosas nuevas y poco a poco eh hay gente que me está preguntando por bueno yo no tengo la mía ahora aquí por este aquí que tan famoso como salió que pesca calamares que que da miedo bueno pues ésta se va para para Bilbao para un amigo eh después seguramente que vaya a hacer algún molde y con ese molde pues sacaré copias de la de la mía de la grande porque ésta es un poquito más corta y con eso quiere deciros que poco a poco iré alguna sorteando alguna no os paséis tampoco vamos a ir sorteando alguna pues para eso vale y y y nada de aquí de verdad daros las gracias por el apoyo como siempre dar las gracias a todos pero a todos no queda ninguno sin eh agradecer a los colaboradores vale porque son muchos ya y ahora se ha sumado otro más que va a hacer unas poteras especiales que hace él para que yo las pruebe y que dar pues mi opinión si pescan más que las que yo hago por ejemplo más que las de Adrián más que las otras vamos a hacer pruebas vale y para eso vamos a hacer un vídeo y como digo hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo que ya pronto será pescando nos vemos chao bueno amigos ya estamos aquí con un nuevo vídeo pero en este caso vamos a hacer un pequeño tutorial eh de cómo va a hacer un aparejo para pescar desde embarcación los calamares vale pues vamos a hacer con con línea con con perlitas os lo muestro ahora cuando de la vuelta a la cámara vale este vídeo como digo va pensado para esa gente pues que pesca desde embarcación menor de cara tengo bueno es lo que hay eh eso esa eh es la es la ¡Gracias!